Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Bordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Fui al cine, esta semana me encanta la experiencia cinematográfica, todo el ritual de ir al cine, esa cuestión de estar en sociedad, reunidos en un lugar oscuro, silencioso, disfrutando del séptimo arte, siempre ha sido un placer para mí, pero esta vez reflexioné de cómo han cambiado los protocolos en el cine y decidí dedicar el videoblog a estos nuevos protocolos en el cine. ¿Y por qué nuevos protocolos? Porque te digo cuáles podrían ser algunos que ya quedaron añejos. Meterte en la cola para comprar los boletos, apartar lugares en las butacas. Es un clásico, llegabas y ponían suéteres arriba de las butacas y se apartaban lugares de más. Otro protocolo que era también que se tenía que respetar, que nadie lo respetaba, era no dejar butacas solitarias, una sola butaca intermedia. Lo hacías por comodidad, pero en salas muy concurridas, pues al final la gente que llegaba tenía que sentarse separada porque dejabas un lugar entre dos para poner algunos ejemplos. Y todo eso ha cambiado porque la experiencia de ir al cine, ahora ya generalmente compras los boletos a distancia, con aplicación, por teléfono, por internet. Si vas a las taquillas ya no hay esas grandes colas y no hay muchas líneas y muchas filas para comprar boletos. Tú eliges dónde te quieres sentar y ha cambiado la experiencia. Es por eso que hablemos algunas recomendaciones que siguen presentes y algunas nuevas. Una de ellas es que así como antes no apartabas lugares, al día de hoy si tú eliges un asiento no te sientes en otro. Tienes un asiento asignado, tú decidiste dónde te ibas a sentar. Respétalo. Si te tocó un mal lugar por llegar tarde, comprar mal tu boleto, pues experiencia para la otra, hacerlo con mayor tiempo. Si te tocó un mal boleto es porque la sala esté llena. Entonces si hay boletos vacíos o si hay asientos vacíos, no digas pues me cambio. Tal vez esas personas llegan tarde y será muy molesto estar con la situación de tener boleto asignado y moverte. La única forma de cambiarte el lugar es que si tú tienes un lugar asignado, la sala está vacía y ya empezó la película, lleva cierto tiempo y te quieres y te deseas cambiar. Siguiente. Ya existen salas en las cuales te atienden de manera VIP. Puedes hasta recostarte en estos reposés, quitarte los zapatos, que nunca se debe hacer tampoco en el cine, aunque estés en las salas VIP. Llegan meseros, te atienden. Todo eso ha llevado también a que nos acostumbremos a cierta comodidad. Pero si no estás en este tipo de salas, no te quites los zapatos. Y nuevamente aquí recalco, tampoco lo hagas en las VIP. No subas los pies a los asientos de enfrente. No estés ocupando espacio de más en las otras butacas, porque tal vez tú tienes tus palomitas, tu refresco y como en tu portavasos ya no cabe algo, pues utilizas el portavasos del de al lado y el asiento del de al lado y después pueden llegar personas a estar con ellos. Los alimentos. Mal hábito de las salas cinematográficas que yo aquí aprovecho y denuncio, aunque sé que pues el negocio es el negocio. ¿En qué momento empezaron a vender alimentos con olores que impregnan tanto como pueden ser nachos con jalapeño y este queso apestoso? Pues bueno, eso ya se dio. Si tú puedes evitar estar consumiendo alimentos que sean invasivos, hazlo y también te doy la recomendación si son primeras citas. Ve al cine y a cenar, no a cenar al cine, porque también es muy desagradable la experiencia de los ruidos de las personas comiendo, tener personas atrás o a un lado que no saben comer, los ruidos de envolturas abriéndose, cerrándose, metiendo manos en cajas de palomitas. Trata siempre de respetar que es un lugar donde se va a ver una película y hay que estar en silencio. El teléfono celular, el gran invasor de los tiempos modernos. Aquí hemos hablado ya acerca de todo el protocolo electrónico y uso del teléfono celular. Evita usarlo en el cine. Es un lugar al que vas a distraerte. Es un lugar al que no vas a preocuparte de otras cosas. Evita entonces estar revisando tu teléfono con ese hábito a ver si te llegó un WhatsApp sin saber si te llegó o no. Por supuesto, ponlo en silencio. Si puedes apagarlo, apágalo. Pero si no, evita andar contestando mensajes. La luz es muy invasiva de tu teléfono celular y mucho peor tomar una llamada. Si estás en una emergencia, yo te digo, ¿para qué fuiste al cine? Pero si estás en una urgencia que tienes que tomar alguna llamada, lo correcto es te levantas, te retiras de la sala, haces tus llamadas y regresas. Entonces, tan mal como le suene el teléfono, como pésimo es contestar una llamada y también es negativo andar mensajeándonos y contestando mensajes. La película se va a disfrutar y se comenta después. No se comenta durante. Ahora vas a decir, Álvaro, no seas exagerado. Puedes estar con un amigo, tu pareja y puedes comentar alguna cuestión. Sí, muy en silencio, muy bajo y que nada más te escuche la otra persona que sabes que no le molesta que hagan comentarios al medio de la película. Esto es, evita todo lo que es el diálogo con la película. El clásico que se ríe y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Como abuelita con telenovela que hablan con la pantalla, eso pasa también muchas veces en el cine y a veces da a nivel social que mientras va pasando algo se comentan cosas. A mí se me hace que el asesino es él por esta razón. Espérate, concluimos todo al final de la película. Vamos con la parte de al terminar la película, si bien me adelanté un poco esto de comentar la película, los spoilers, revelar lo que pasa. No lo hagas tampoco a nivel social. En Comidas fue una película, voy a abrir una película muy buena y contar el final, pero también esos comentarios de la película evítalos haciendo al salir de la sala, porque cuando sales de la sala generalmente pueden ir entrando otras personas a ver esa película y si tú comentas tus impresiones, pues puedes echarle a perder el momento. Si alguien no está siguiendo estas recomendaciones y es una persona que está hablando, adolescentes jugando, personas que se están riendo, el que le sonó el teléfono, es también un grave error tú ser el que está haciendo cualquier reprimenda. El cállense, por favor, es igual de molesto el que habla que el que calla. Si son personas que insistentemente están jugando, riéndose y todo ello y está siendo molesta la experiencia, lo correcto es reportarlos. ¿Por qué? Porque si no tú te vas a llevar hasta un pleito. A mí me ha tocado ver personas hasta peleándose en el cine. Entonces lo correcto es salir, reportas y ya personas de seguridad dan las instrucciones de que se comporten las personas y si no lo sacan. Pasa lo mismo también con las fallas técnicas. Que falla el audio, que se va a la pantalla, empezar a chiflar, no tiene ningún sentido. Mejor porque no sales y reportas la falla y recuerda que le estás reportando a personas que son todo menos técnicos, son personas que te van a tratar de ayudar. Y entonces todo esto va a ser que se arregle la situación, que sigas con todo ello. Y aquí viene un tip, un tip que por favor no abuses de él únicamente cuando sea sincero. Si tú tienes una experiencia desagradable en cualquier cine al día de hoy, ¿por qué falló el audio, falló la pantalla, alguna cuestión de la iluminación o hasta porque hubo personas molestas y no las callaron? Si tú después sales en taquilla o a gerencia y dices que no disfrutaste tu experiencia, te van a dar boletos para otra función. Entonces, en vez de estar peleándote y haciendo todo eso, pues vaya, qué mala suerte que me tocó que fallara la película, pero es un servicio por el que pagué y seguramente te lo van a reponer. Los meseros en estos cines que son VIP. Trata tú de ordenar. Las películas ya sabemos que tienen un horario y de ese horario hay 15 minutos que son de cortos. Ese es el tiempo para llegar, para comprar unas palomitas y en estos cines para llamarle a un mesero que te atiendan, y ya una vez que empezó la película, evita todo esto de estar llamando a meseros y estando como en la sala de tu casa. Si tú ya sabes ese truquito de los 15 minutos de cortos, pues entonces no llegues a la hora y 15 de la película cuando ya se apagaron y ya está empezando la película, que la gente pasa por enfrente de ti cuando ya está empezando la experiencia cinematográfica. Esos 15 minutos es el periodo para que tú llegues. Y a esos meseros, al igual que en algún restaurante más informal, lo correcto es darle una propina si es que te gustó el trato que tienen con ellos. Y pasa lo mismo. En estas salas, en las salas VIP, ahora ya como hay un servicio de paga, al terminar no es necesario que tú recojas toda tu basura. En las otras salas sí. Si bien puedes tener un accidente que se te caen palomitas y no vas a estar recogiéndolas todas. Si tus vasos, tus cartones, todo lo que dejes, al final lo recoges y a la salida habrá botes de basura, ayuda a todo el proceso de limpieza. No dejes todo, todo tirado. En el cine, ya una vez que la sala está oscura y aunque la sala no esté oscura, si tú vas en pareja, son de los pocos lugares donde las damas primero no funciona. En el caso si vas en una cita o vas con una pareja, aquí el hombre es el que tiene que ir liderando, que es lo mismo que sucede, por ejemplo, en lugares muy concurridos. Si vas a un concierto, una fiesta y vas acompañando a una mujer, en este caso pasa primero el hombre. El hombre es el que va abriendo espacio, las personas van moviendo las piernas, todo ello, y esto hace a la mujer menos vulnerable a los roces y a todo ello. Tú vas abriendo cancha, para decirlo en algún sentido, y si es una persona, una pareja de confianza, tomándola de la mano, vas haciendo el acompañamiento a el lugar. Y si tú estás en el caso que ves que hay personas que van a pasar a sus lugares, pues haz todo lo posible por dejarlos pasar. ¿Qué es lo correcto en algunos casos? En algunos casos es únicamente ladearnos, porque pensamos que lo correcto es ponernos de pie y así es mucho más fácil. Eso es correcto cuando la butaca es reclinable, que se levanta y puede hacer de para atrás y dejar más espacio. Si las butacas no se levantan y tú te pones de pie, es mucho más incómodo para las personas, porque las pelvis se encuentran mientras van entrando, que si tú únicamente te la veas. Esas son las recomendaciones que podemos hacer de protocolo en el cine. Por favor, al terminar la película, no aplaudas, no tiene ningún sentido. Los actores y los productores con asistir sabrán que te gustó la película y con recomendarla, y si no te gustó, pues tampoco abuches. Es como les digo en los aviones, tampoco hay que aplaudirle a los pilotos cuando se aterriza. Si quieres saber más acerca del tema, de protocolo en el cine habló en el libro Imagen Cool, y también el resto de los libros los puedes consultar. Visita la página imagenpublica.mx y ahí los encuentras. Llegan a la puerta de tu casa, pero también encuentras los estudios de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, de manera presencial, a distancia, y encuentras toda la liga en nuestras redes sociales. De momento te invito a que te suscribas a este videoblog. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.